Yo soy Virginia López, un hombre simple, y tengo 89 años con 8 meses, o sea que ya voy a cumplir 90. Entonces, cuando a mí me preguntan, caramba, esa energía que usted tiene, ¿de dónde viene? Y inmediatamente veo a Chávez, porque por Chávez es que yo tengo ilusiones, tengo esperanzas de ver a mi país con un socialismo como lo creen los chavistas. Un socialismo bolivariano, chavista, un socialismo diferente, construido por todos los venezolanos, que sea ejemplo para el mundo. Porque nosotros tenemos que darnos cuenta de quién somos, nosotros somos la esperanza del mundo. Eso no lo digo yo, porque yo soy una, que hay que reírse una tonta, lo dicen los grandes, los filósofos, los que saben de dónde venimos. Tenemos que libertar cinco países. Imagínense ustedes, ¿qué otro hombre en el mundo ha hecho lo que hizo Bolívar? Es que nadie lo ha hecho. Y los venezolanos, debemos sentir eso, lo que somos. Nosotros somos, nosotros somos y tenemos lo que se llama, ¿qué saben? Con, con, ¿qué saben? Para hallar el pichón a todo. Y lo que me está pasando, ahora, no, 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 eso no es nada para lo que hizo Bolívar. Eso no es nada. Ahí vamos nosotros, para adelante. Y yo tengo, quizás no lo vea, no importa, pero mi granito de arena lo pongo. Y eso es lo que me da energía y mi vida y mi deseo de vivir. Señores, le pido a todos los que me oigan, que estudien, que lean y que se posesionen, que sepan quiénes son. Que no somos unos ojeques. Primero eso, no somos un ojeques. Aquí han venido desde los españoles a fregarnos de nosotros. Ellos nos trajeron todo eso, todo eso, este, psicológico. Mira, nos trajeron todo lo malo, los españoles. Y nosotros sobrevenimos. Y ahora, para adelante que vamos, señores. Yo tengo fe en todo eso. Yo tengo fe en todo eso.